¿Qué tal señores? Aquí tenemos una batalla más de Warhammer 40.000. Una batalla amistosa entre marinos del Kaosh y Space Wolves. 1.500 puntos, el escenario es Scoring, Deployment Dawn of War. Son seis objetivos de valor secreto. Este es el ejército del viejo de Kaosh. Y estos son los Space Wolves que yo traigo a la batalla. Son tres escuadras normales y tres de Longfants. Y... ¿Qué es eso? ¿Un cinco? ¿Otra vez? Tengo que sacar un seis. Peter, tienes que robar iniciativa. Este es de dos. Este es de tres. Este es de cuatro. Este es de tres. Este es de tres. La preferida ya es de uno. Y el de año en medio es de dos. El Helbrut, Rhino, el de Chosen, ese se va. Y estos son queridos marines. Ese es el uno. De todos los Terminators, no digo los Stop Literators, de verdad. ¿Cómo se llama? ¿Se llama? Mutilators. Mutilators. Están ahí y el Helbrut está allá. Ok. Tenemos aquí Longfants junto con el Moon Priest. Longfants. Y Longfants. Uno, dos y tres Rhinos. Listo. Vamos a ver si podemos robar iniciativa. Mira, ¿verdad? Cuatro. ¿No? A ver si es... Batalla nocturna. Sí. Ok. Este muchacho y el otro, desde atrás, dispararon a esta escuadra. Nada más a gente allá. Se llevó unos cuantos. Dos. Y ese de ahí, disparó también hacia esta escuadra y también se llevó a otro más. Este hizo flat out. Este también hace flat out. Y así está la cosa ahorita. Todo de más tranquilo. No hay freeze block todavía. Esta escuadra se mueve un poco. Disparan misiles. El Land Raider falla. Esta escuadra también dispara a Land Raider. Falla. Y esta escuadra también dispara a Land Raider y falla. Este... Llega el drop out. Estos disparan, este... Sacro Missile Launcher le hacen un daño. Y los dos combi melt a gums. Y también le hacen un daño. Pero puro glancing. Estos hacen flat out. Este muchacho. Y esos de allá. Terminan barriendo la escuadra de... Uf, acá estaba aquí. Este Land Raider, por cierto, disparó acá. Y falló. No hizo nada. Estos desembarcaron de Land Raider. Disparan contra esta escuadra. Matan a uno. Intentan azatar, pero fallan. Esta escuadra... Y este Rhino disparan contra esta unidad. Y terminan eliminándola. Ya nada más queda el Wolf Priest. Eso es todo ahorita. Pero ya son dos unidades eliminadas. Y First Blood para caos. Por acá no pasa nada. Este muchacho si se mueve, mejor se sale. Y les da la habilidad de Priscience. Priscience a estos muchachos. Para poder disparar acá. Le meten un Wound a uno. Estos de acá también disparan. Alcanzan a matar a uno. Y estos de acá también disparan. Y matan al otro. Ya nada más quedan Abaddon y uno de los Mutilators. A este no le dispara nadie. Ah bueno, estos movieron y desembarcaron nuevamente. Dispararon acá. Estos dispararon hacia los Chosen y mataron a cuatro. Aquel de allá hizo Flat Out y va llegando por atrás. Y listo. Los dos este... Bueno, aquel de allá. De hecho disparó contra este Rhino. Ya no pueden disparar. Más que snapshots el vehículo. Y la atemporación no puede disparar. Y no se puede mover el vehículo en esta ronda. Ese de allá. Junto con los Blasts de este Rhino. Disparan a esta escuadra. Estos de acá llegaron y dispararon al líder. Y lo mataron. Le dieron otro Victory Point a Chaos. Este de acá dispara acá. Y mata a uno. Entre este y ese disparan aquí. Y matan a varios. Y estos también disparan y terminan asaltando. Ahorita nada más quedan dos. Están en asalto. Aquel de allá dispara al de acá. Abaddon también intentó disparar. Creo que mató a uno. Mató a uno. Activamente ya saltan y Abaddon se lleva a doce. Nomás había diez, pero mata a doce. Estos de aquí disparan sus misiles contra este. Le hacen dos daños. Y no puede disparar más que snapshots en su siguiente ronda. Los dos Rhinos. Uno se echa para atrás para abrir línea de fuego. Y el otro se trepa acá para bloquear acceso. Estos muchachos. A este le hacen un daño con los, precisamente, Storm Boat. No, sí, Storm Boaters. De ese de allá. Esta escuadra de acá arriba dispara contra el Rhinos de allá. Y lo explota. Aquel de allá no se puede mover, pero desembarca. Y la unidad corre para tomar el control de objetivo. En el asalto de acá, los Chosen terminan eliminando a los últimos dos de los Space Wolves. Sin darles posibilidad de ataque. Y va turno cuatro de Chaos. Este no se movió a la mera hora. Disparó a snapshots hacia acá y falló. Pero esta escuadra disparó y mató a dos. Reposicionándose, de hecho. Siguen en control. Esta escuadra, bueno, el Abaddon se separó de su compañero. Su compañero fue a destruir un reino y ya va de regreso. Abaddon se unió a la escuadra de Chosen y disparó, junto con los dos Hellbroods, a esa escuadra. Intentaron asaltos, pero no lo lograron. Ya nada más quedan tres fulanos en esa escuadra. Estos fulanos disparan a esta escuadra. Tumban a uno nada más con todos sus blasts. Estos de acá disparan a este y ya finalmente lo destruyen. Esta se estaciona acá, junto a Land Raider. Ese dispara contra ese, no le hace nada. ¿Qué más de acá? El reino se atraviesa ahí en medio, dispara snapshots contra este y falla. Y esos disparan snapshots allá y fallan. ¡Turno del Chaos! Estos muchachos dispararon acá, mataron a uno. Land Raider se mueve hacia allá, intenta disparos hacia allá y falla. Estos muchachos corren para llegar allá. Esos dos avanzan y disparan acá. Matan a uno. Mutilator. Mutilator. Asalta al reino y finalmente lo destruye. Ya, esto se está cerrando. No fueron martillados. No fueron martillados. Se disparó, por cierto, a este. Le hicieron un daño. Estos disparan contra Juan y fallan. Allá hubo un reacomodo, aquellos están obligados, bueno, uno de ellos a correr a su unidad más cercana, que es esta, que se está peleando. Le disparan un blast, el blast se equivoca y matan al fulano, que se me olvida el nombre. Mutilator. Mutilator, sí. Ah, aquellos se movilizaron a tomar objetivo. Este, ya, eso es todo ahorita. Turno 6. Este fulano dispara contra el land raider y falla. Estos disparan contra esta escuadra y matan a dos. Estos corren, buscan protección atrás del reino, que también se mueve para cubrirlos. Y nada más. Vamos a ver si hay turno 7. Si no, hasta ahorita. Uy, qué feo. Vamos a ver. Entonces, pues ya estuvo. Ya no hay turno 7. Se acabó. Vamos a ver. Bueno, este objetivo nadie lo controla. Abaddon está arriba de ese. Esta unidad sí está acá generando Landbreaker, que sería 1 más 3, serían 4. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Y allá serían 4, ¿verdad? Ese de allá vale 4 puntos. Entonces serían 8. Más, tenías 2. Serían 10 puntos para el cabo. En cambio, los Spaceballs, no tenía ninguno. Y acá tienen 2, pero no tienen Landbreaker, porque ya no están en distancia. Entonces serían 10 contra 2, sería victoria del caos. Eeeh. Eeeh. ¡Gracias!